Bueno, estamos en Cervantes dándole inicio al Campeonato Provincial Escriteada por José Jesús María. La localidad de Cervantes, como lo hacíamos tradicionalmente todos los años. Muy contentos porque nos toca un maravilloso día, una linda convocatoria con más de 90 alquinetes que van a estar participando en las distintas categorías. Y con una nueva implementación que es un requisito para poder competir en Jesús María, que es la implementación del casco, que es lo que vamos a estar viendo hoy en las distintas formas. La verdad que muy contentos porque seguimos apostando a las políticas tradicionalistas. El gobierno provincial sigue acompañando con las distintas fechas que se van a hacer durante toda la provincia, dándole más peregría a la cuestión de políticas tradicionalistas. Y esto hace que este año tengamos 10 fechas distribuidas en toda la provincia para seguir haciendo de este campeonato algo más participativo para todos los jinetes que van a estar participando. Así es, vamos a estar en toda la provincia en estas fechas, durante todo el año. Con estas 10 fechas le vamos a dar la posibilidad de que toda la gente se acerque, acompañe, pueda ver estos lindos eventos, este cartero que para nosotros ya en mi orgullo poder seleccionar los mejores campeones que nos van a representar de la mejor manera en Jesús María.